Yo no le temo a las palabras porque al fin la palabra es aire Tengo prudencia más bien a quien la lleva y la trae La palabra por ser aire no necesita indulgencia Indulgencia necesita el que la trae y la lleva Porque si da dolor la espina que hiera, aunque ella no quiera Más dolor da todavía quien la trae para que hiera Doy por lo tanto al olvido palabras que al fin son aire Y olvido más todavía a quien la lleva y la trae Lleva ya casi un chino con un nombre de la voz Y jamás lo pronuncia delante de la gente Es el nombre de un hombre que bordó como loca En sábanas de hilo apasionante Cuando llega la noche su pesar desemboca En canción sin palabras, amarilla y doliente Y en el mar del espejo su sonrisa retoca Por si acaso aquel hombre Por si acaso aquel hombre que quiera de repente Señorita la llaman el juez y el escribano Que conocen sus años y su pena infinita Señorita el muchacho, el niño y el anciano Cuando vuelve del resto o sale de visita Y al mirar sin anillo la nieve de su mano Señorita el muchacho, el pueblo sal Señorita, 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 señorita Señorita Señorita, le dicen la gente maliciosa Al notar su pintura apagada y marchita Señorita, señorita, el cartero Al sumarla ruborosa Preguntar por la carta que tanto necesita Ella sola al mirarse tan triste y ojerosa Con rabia Con rabia Se llama Señorita, 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 señorita ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.